¿Cuáles son los aspectos colectivos relacionados con el juego? Bueno, para nosotros lo ha sido y tratamos de fomentar trabajo o modelos de trabajo que fomenten ese tipo de situaciones. Al final el fútbol es un deporte colectivo en el que la táctica, el orden posicional, la estructura es muy importante y es bueno ocupar bien los espacios cuando el equipo tiene el balón y ocupar bien los espacios cuando el equipo no lo tiene. Eso implica aprovechar las distancias del campo, el ancho, los espacios que deja el rival. Me parece que es una buena forma de combatir a los rivales, generar buen fútbol, dar soluciones a los compañeros y generar en definitiva buen juego colectivo. Sí, 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 bueno, cada idea, cada estilo, cada método que uno elige para intentar trasladar a su equipo y verlo los días de competición tiene una serie de virtudes que por eso las trabajas y por eso creemos en ellas, pero estás expuesto también al rival y una serie de efectos que si el rival es capaz de detectar y aprovecharlos pues que también te puedan hacer daño, pero bueno, en estos momentos consideramos que nos da más perseguir la idea que queremos de nuestro equipo que evitarla y estar a merced del rival, sabiendo las consecuencias que puede tener. Bueno, tratamos de ser protagonistas con balón, intentamos mandar en el juego, intentamos que el rival no progrese con facilidad e intentamos sobre todo, pues uno de los aspectos que he tomado la primera pregunta es ser equilibrado, saber que el rival también te hace daño y bueno, saber también adaptarte dentro del partido a las necesidades del equipo y para eso el equipo lo debe reconocer, debe haber sido trabajado, pero principalmente, pues bueno, todo lo que gira en torno al balón, tanto con él como sin él y tratar de tener un buen juego posicional para mandar en los partidos es importante para nosotros. Bueno, el rendimiento va en función también de muchas veces del trabajo, va en función del trabajo semanal que hagas o de las rutinas semanales que hagas con los jugadores y de las cualidades y del talento innato de los propios jugadores, ¿no? Esas dos cosas, conjuntas, creo, conjuntas, no se pueden separar una de la otra, hace que aparezca el rendimiento los fines de semana, que es en definitiva lo que buscamos. Bueno, sobre todo a nivel de exigencia, a nivel de exigencia todo lo que rodea a la semana es diferente, todo el entorno, bueno, hay más tranquilidad para trabajar, los chicos están menos exigidos por todo lo que conlleva el fútbol profesional y, bueno, es suficiente diferencia como para, como para, bueno, no preocuparse, ¿no? En el fútbol de formación, tanto por el tiempo y sí por la insistencia y por la repetición y por las semanas de trabajo, el fútbol profesional prima un poco más todo, es todo mucho más rápido, más precipitado y, bueno, también hay que saber llevarlo, ¿no? Son dos aspectos que tienen dos etapas que tienen que ver con el fútbol, el futbolista profesional es porque ha sufrido también un proceso de formación que tienen que ver, pero con distintas cualidades, sobre todo en cuanto a exigencia se refiere. Pues al todo el que ame y le guste el fútbol, siempre y cuando sea aceptado en las condiciones de ingreso, ¿no? Entiendo que es muy difícil porque mucha gente debería hacerlo y al final tienes que acotar un poquito la asistencia, ¿no? Pero, bueno, es, toda la gente que ha venido tiene muchísimo interés y muchísimas inquietudes y muchísimas preguntas en torno a lo que hablamos, intercambiamos opiniones, nos comunicamos, pues al final, como hacemos los entrenadores con nuestros jugadores, ¿no? También es bueno que de vez en cuando nos juntemos entrenadores para hablar, para intercambiar ideas, para seguir mejorando, para seguir haciéndonos preguntas y, bueno, para seguir disfrutando de lo que es nuestra pasión, ¿no? Gracias.